Amigo, ¿los huevos? ¿Qué tan importante usted cree que estén? ¿Los de qué? ¿O quién? ¿O cómo? Amigo, ¿a ti te gusta que te hagan huevos para desayunar? Pues sí, a veces. ¿Usted cree que debería de haber un día internacional del huevo? Sí, estaría chistoso. No sé. Se estaría de huevos, ¿no?